Está en la línea uno de los señalados en este sentido. Saludo con mucho gusto al licenciado Pablo Gómez. Licenciado Gómez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un gusto es mío. Oiga, pues queremos saber su reacción, así de pronto, sobre esta decisión del PRD en su contra prácticamente. El Comité Ejecutivo Nacional envió un escrito a la Comisión Jurisdiccional pidiendo que se nos suspendieran de derechos en vías de expulsión, ¿no? El propósito es que nos expulsen. Nos acusan de proponer la candidatura de López Obrador para que el PRD la postule, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos planteando, que el PRD postule a López Obrador como su candidato, ya lo fue dos veces, a la presidencia de la República, porque es la figura de izquierda más relevante, que tiene mayor apoyo popular. Entonces, que haga un acuerdo con Morena y que postule a López Obrador. Ese es nuestro planteamiento, pero ellos consideran que eso es una violación a la disciplina interna, como si... Pero el problema es que el PRD no tiene ningún candidato todavía. La dirección actual lo que quiere es apoyar a Naya, que es el presidente del PAN, para que sea el candidato común, a lo que nosotros nos oponemos totalmente, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que se respete el acuerdo del Congreso Nacional, el último, el 14, Congreso Nacional, que decidió que no habría alianza con el PAN y que se buscaría una alianza con la izquierda, con el resto de la izquierda del país. Pero ellos están deselestrando totalmente esa línea, que es un acuerdo con nadie en el Congreso, y están en otra línea, con otro propósito, que es apoyar a un panista para que sea presidente. Entonces, no estamos de acuerdo, y entonces ellos, en lugar de hacer un debate, una discusión sobre este punto, pues están tomando sus decisiones, y una de ellas es tratar de expulsarlos del partido. Parece que les incomodamos mucho. Y yo creo que sí los incomodamos, porque es realmente desastroso que un partido que se fundó con las mejores son credenciales de ser unitario y de ser un partido democrático y de izquierda, estoy terminando en un partido completamente antidemocrático instrumento de la derecha, que ese es el gran problema que tenemos en este momento. Entonces, ellos nos han pedido que nos retiremos, salgamos del partido, pero yo les he respondido que en realidad ellos son los que se deben ir del partido, porque ellos no son congruentes, somos traidores. Usted se ve, Niciado Gómez, bueno, a ver, es que si lo vemos en esa perspectiva, pareciera que son más los que estarían en contra de lo que usted piensa y otros que no sabemos cuántos sean, que piensan como usted, Niciado Gómez. El tema es, ¿cree usted que dé tiempo para que en una de esas puedan reconsiderar esa propuesta de que pudieran poner a Andrés Manuel López Obrador como candidato del PRD? Porque todo indica que está ya cocinado por parte del PRD, que fuera por parte del Frente y que una de esas pueda ser anaya del presidente nacional para su candidato. Bueno, pues, si ya lo cocinaron, lo podrían meter al congelador para que no se les echar a perder. Pero, ¿quién sabe? Es decir, nosotros cumplimos con una obligación. La obligación de decir lo que pensamos, de convocar a todos que consideren lo que estamos planteando. En el PRD ya no hay discusión de ningún tipo, ¿no? El Consejo Nacional se reúne muy de vez en cuando, a pesar de que el Estatuto lo obliga a reunirse con media frecuencia, y duran 20 minutos, ¿no? Las sesiones. O sea, no se habla de nada, no se discute de nada. Ya llegan todos, nada más levantan. Son unos levantaderos, esos consejeros. Hay un deterioro verdaderamente impresionante, ¿no? En todas las encuestas, el PRD cada vez que se hace una encuesta tiene menos porcentaje. Sí. Pues va a llegar un momento que va a estar por debajo del 3% que la ley señala, como el mínimo, ¿no? Están llevando al PRD a la inambición con una política nefasta. Entonces nosotros, pues por lo menos estamos cumpliendo con la obligación moral de advertir que eso no necesariamente tiene que pasar. Pueden ocurrir otras cosas. Hay otros caminos. Son los caminos de lo que el PRD ha aprobado en sus congresos anteriores. Pues yo no veo por qué haya dificultad para aplicar una línea que se supone que es de todos. En fin, este asunto está ya en el tribunal. Antes de que la Comisión jurisdiccional decidiera suspendernos, el Comité Ejecutivo Nacional decidió enviarle un escrito a la jurisdiccional para que hiciera lo que hizo. Y eso lo objetamos en el tribunal electoral. Y vamos a seguir en la vía judicial. La dirección actual del PRD ya caducó. Ya se le cumplieron los tres años para los cuales fueron elegidos. Ahora lo que tenemos es un sistema autocrático en el que los dirigentes en su mayoría se están eligiendo a sí mismos. Se están nombrando a sí mismos. Y ya no solamente son ilegítimos por no acatar la orientación en el programa del partido, sino que ahora son ilegales. Bueno. Y ya el tribunal les dijo que tienen que convocar elecciones en un plazo de 60 días y no lo quieren hacer y no lo van a hacer. Entonces, no sé qué va a pasar. Veo crisis estadística. Bueno, pues, es uno de los escenarios lo cual seguiremos con ustedes cerca. Pablo, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Les mando un saludo afectuoso. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Gómez, militante del PRD, fundador del PRD.